¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bounce fue elevadísimo Y parece precipitoso Sabía que tenía que tirar rápido Hay error para Pared Regresa la caja de bateo José Estrada Listo otra vez Jorge Luis Vera Ahí viene, le tira y se le escapa el bate Voy a dar junto al box El bate rodó A la derecha de Jorge Luis Vera El propio Vera lo recoge y se lo entrega A Estrada Así es que se poncha Estrada Tercer ponche que da Vera Dos aas debiera batear ahora Yacer Gómez Yacer Gómez Yacer Gómez de Centro Habana Fecha de nacimiento Primero de abril de 1980 Veintiún años Y ya es olímpico De veinticuatro seis En Sidney En la pasada nacional Bateó para trescientos ochenta Ha estado en cuatro nacionales ya Bateó para doble play En el primer inning Primer strike para Yacer Gómez Sigue adelantando bastante Ahí en segunda fase Germán Mesa Baja adentro Y Tuberger está jugando Bastante corto en el jardín central Y un poquito cargado Hacia el lef Sí porque Yacer no es un bateador largo No, no, claro Pero Está muy, muy corto Está demasiado corto Y se está jugando Con la Miss Uno de siete cincuenta Exacto Listo otra vez El derecho Jorge Luis Vera Viene su lanzamiento Le tira línea Al jardín izquierdo La bola pica De Gil Viene a buscar Ahora la recoge Allí Ulacia Y hasta tercera base Llegó Germán Mesa El primer hit que pega Yacer De ocho a uno Tiene ahora Buena línea El jardín izquierdo Tiene occidentales El empate en circulación Está perdiendo Por dos a cero Y tienen corredores En primera y tercera Pero con bozado Cuando viene Omar Linares Vamos a ver Linares Tiene de seis uno Para ciento sesenta y siete Omar Linares Omar Linares Tres veces olímpico Diecinueve series nacionales Preparado el derecho De orientales Esfera Ahí va la línea Jardín derecho La bola va a picar De Gil Picó Ya está entrando Germán Mesa Va para tercera base Yacer Y está llegando a tercera El tiro viene a segunda Se detiene en primera base Omar Linares Impulsa la primera Para el equipo occidental Entró en las piernas De Germán Mesa Corredores en primera Y tercera Ahora occidental Estira el empate En tercera La ventaja En primera Cuando viene el cuarto bate Antonio Skull Antonio Skull En tercera Yacer Gómez Urrutia juega Bueno Tiene que jugarle Skull Bien atrás Allá en el derecho Toma las señas Vera Ahí viene Le tira Saca en rolling Por segunda Recogió el camarero Pasa Dané La pared Y fuerzan allí A Linares De segunda Jor Termina la entrada Con una carrera Dos hits Un error Dos ponches Quedaron dos hombres Entra otra vez Miranda El pinareño Ponche en el segundo Ponche en el cuarto Los dos frente A Vera Y fly al catcher Es lo único Que ha podido hacer hoy Otra vez Poniéndose de acuerdo Clemai Le tira Le tira Y saca un flycito Va atrás El segundo Va atrás Va atrás Va atrás Va atrás Capturó Daniel Castro Ahí Dao Sao Viene a batear Ariel Pestano Tiene un hit En tres turnos De cinco De cinco Uno Doscientos Pestano Pestano Ponche De segunda Primera Y Gitarle Frente Alemai En el inning Anterior Abriendo la entrada Ganotó Carrera Juego empatado A tres Primera bola Para Ariel Pestano Muy cerrado Los tres Primeros juegos Mañana el cuarto Choque Aquí mismo En el Sandino Ahí suelta Tirándole Subir Incompleto Una y una Otra vez En dos y dos Tres y dos Y con el próximo lanzamiento Saldrá el corredor De primera Ya va Saldrá con el próximo lanzamiento Entra Pestano Ahora se levanta Machado Están discutiendo el conteo Tres y dos Se impulsa Sale el corredor Le tira Foul Tres y dos Tres y dos Se ha demorado bastante Este noveno inning Tres y dos El conteo Otra vez sale El lanzamiento Le tira el levanto A un fly Largo al centerfield Ahí está Jorvis Esperando Esperando El tercera Se fue el noveno Para Occidentales Cero carreras No bajé Uno quedó En circulación Occidentales Ha bateado nueve veces Orientales Botechada Ahí va Ahí va Machucón Por el centro del terreno Va en short Y segunda Llega el torpedero Recogió Suelta Primera Y quieto En primera Vuela bajito De una primera Este muchacho Sí High hit Para Jorvis Duberghel El hit Número 10 Que se nota Del equipo Oriental Con un out Orientales coloca La que puede resultar Del triunfo En las piernas De Duberghel En primera base Y viene Danel Castro Montes de Oca Montes de Oca Como es lógico Preocupado Por el hombre Que está en primera Que puede representar La victoria Para Orientales Otra vez preparado Eliezer Montes De Oca Ahí viene Le tira Saca a Rowling Al campo corto Recoge Pasa Segunda Un out A primera Doble play Chor Segunda Primera Doble play Terminó El inning Sin carreras Un hit Ningún error Nadie quedó en base Concluye El undécimo capítulo Seguimos Con un empace A tres carreras Listo Le tira batazo Entre tercero Y Chor Allá la tiene Olivera El tiro a primera Out en primera En buen fildeo Olivera De 5-2 Tiene ahora Pared Estiró muy bien Ayacul Viene Michelle Enrique Es de 2-2 Michelle Enrique Le han dado Tres bases Por bolas Una intencional Tocó la pelota Va el pitcher El tiro Se escapa Siguió para segunda Michelle Enrique Recoge Skull El tiro a segunda Quieto Tiro mal Va para tercera Ahí recoge Ahí recoge Ahí recoge el tiro Quieto Muy rápido Tocó de maravilla Ahí por tercero Y movimiento Perfecto Colocó Michelle Enrique Fíjense Que bien Que rápido es Hay dos errores En el inning En la jugada Ahí siguió para segunda El tiro de Skull Fue malo Así que Ahí hit Error Del pitcher Y error Del primera base Y contra la pared Ahora el equipo Occidental Sale Jorge Fuentes Entonces fueron invitados A un grupo de peloteros Para ayudar aquí A que el juego Se desarrolle Porque si no hubiera tenido Que batear Si lo silvino Porque se perdió El designado Víctor Mesa De lado al pecho El infil se cierra Alto el lanzamiento Uno y una Se anota Michelle Enrique Que hoy lleva De 3-3 Bueno Se ha envasado A las 6 veces Michelle Enrique 3 por boleto Y 3 por el Uno y una La cuenta Preparado Y squeeze play Que no funciona No funcionó Se lanzó Michelle El squeeze play Llamado suicida Porque no No espera que se produzca El toque de bola Si falla el bateador Lo esperan Si porque el llamado Safe Es squeeze play Que es esperar el toque Y el suicida Que es Se lanza usted para Ese tipo de jugada La utiliza mucho Víctor No tiene Yurek Yurek La rosa En dos Estras Y una Ola Se tira Batazo Foul Por primera Ahí está Yurek La rosa Tuvo Bastante buena Actuación En el Campeonato Nacional Ayudó a su equipo Bella Clara Juego que se enredó Este Ahí Bueno 19 hits Conectados Con este Toque de bola De Michelle Enrique Aquí viene Le tira Foul Se mantiene en dos Y una Yurek La rosa Figura joven 18 años Hoy se han utilizado Una buena cantidad De peloteros La carrera De la victoria En tercera Para orientales Juego empatado A tres Leito el peche Tirándole Y lo ponchó El inning Endosado Cuando viene Ariel Borrero Primer ponche Para monta de Oca Y el décimo Que reciben Los orientales El infil Va a ir atrás Borrero De tres Cero Un ponche Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Die Ocho Ocho Doce Ponche Doce Ponche Ariel Borrero Listo Montes de Oca Le tiraba Rolling Entre tercer Y show La bola La agita En el Blackfield No llegó Linares Anota Michel Enrique Gana Oriental 4 Por 3 En 12 Ines Toma la delantera En la serie 2-1 Para orientales Eddie 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 Los números Los números finales Del encuentro Occidentales Tres carreras Nueve Y siete Quedados En base Al campo Cuatro Errores Y dos Jogadas Doble Play Orientales Cuatro Carreras Consejeros Pedro Luis Lazo 50 Cuatro